Buenas tardes, bienvenidos al programa que hacemos todos los días después de los plenos municipales del Ayuntamiento de Alcañiz. Estamos primero de todo con todos los portavoces de los grupos, Javier Baigorri del Partido Socialista, Eduardo Ríos del Partido Aragonés, Kiko Laos de Ciudadanos, Nacho Carbo del Partido Popular y María Emilian de Izquierda Unida. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un programa que hacemos hoy de forma telemática y que vamos a hablar de cómo se está adaptando la ciudad a esta nueva normalidad a la que nos obliga el coronavirus. De ello se habló ayer en el pleno con dos propuestas. Por un lado una modificación de créditos para contar con 385.000 euros para distintas ayudas a empresarios, a comerciantes por el coronavirus y también de esos cambios que se están realizando en la ciudad para que tanto viandantes como terrazas ganen espacios para mantener las distancias. Y esto se materializó ayer en el pleno con esa propuesta para reducir las tasas de veladores. Entonces, empezamos primero por el Partido Socialista, Javier Baigorín. Sí, pues muchas gracias. Bueno, al final lo que se aprobó fue una modificación temporal de la que es la ordenanza fiscal de veladores con la cual lo que se pretende, al igual que con la modificación de crédito, es ayudar en este caso al sector de la hostelería a que pueda relanzar su actividad. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, motivado por todos los condicionamientos sanitarios, pues al final hay buena parte de la actividad de hostelería, pues no puede desarrollarse como era habitual, quiero decir, en su local, sino que, por tanto, esos espacios van a tener que buscarse en veladores. Ha habido, pues numerosos, no recuerdo, en este momento el número, numerosos establecimientos hosteleros que han presentado su propuesta de ampliación de veladores y, bueno, pues lo que se pretende con esta ordenanza es precisamente, esta modificación de la ordenanza es precisamente ayudar, reduciendo, pues la mayor parte de ellos pagan la tasa trimestral, pues pasa la tasa trimestral en el tercer trimestre de 48 a 17 euros, por trimestre y por mes. La comisión de Hacienda también dijimos que estaríamos, de todas maneras, vigilantes de cómo va evolucionando el asunto y, bueno, lo ideal sería, dentro de lo que es la nueva normalidad, pues que se volviera efectivamente, que al final se volviera, digamos, más o menos a la situación anterior y, por tanto, que no fuera necesario. Pero, en cualquier caso, lo que se va a seguir es ayudando a la gente y si vemos que esta ordenanza, pues que, perdón, esta modificación de ordenanza, estas salifas reducidas, pues tienen que seguir en el tiempo, por otro trimestre o más tiempo, pues iremos viendo paso a paso. Dicho lo cual, insisto, o sea, es decir, uno no ayuda solo, las ayudas para que un negocio de cualquier tipo funcione no son solamente fiscales, en muchísimos casos es también ayudar a desarrollar mejor su actividad. Es decir, por ejemplo, para mí lo que es la modificación de espacios, principalmente la más drástica ha sido en la Avenida Aragón, también en Plaza España, pues es también una forma de ayudar y, muchísimas veces, más importante incluso que el tema fiscal, ¿no? Y habrá que ver incluso si estas iniciativas, pues pueden llevarse a otras partes e incluso tendremos que empezar, en mi opinión, a reordenar o a repensar iniciativas como esta o a otros sectores de, como por ejemplo, el casco antiguo. Aparte, también, mañana hay comisión de la F112, 5 o 10 minutos, no recuerdo. Habrá una comisión de promoción económica sobre el tema horarios de la base. Por otra parte, bueno, no lo he dicho antes, pero bueno, también ha habido una modificación presupuestaria, precisamente, como ya se habló en el anterior programa, con ayuda para, quitando gastos por 385.000 euros y metiéndolos en tres programas de reactivación económica. Uno del programa, lo que se llama propiamente el programa reactiva, que es de ayuda a autónomos y microempresas, de los cuales ya habíamos hablado en algún otro programa, por 350.000 euros, y dos programas, uno de bonos consumo por 15.000 euros y otro de ayuda a la digitalización por 20.000 euros, ambos casos en colaboración con la norma de comunicación y microempresas. Bueno, pues, esperamos que con esto, pues, mejorar, ayudar a pasar la situación al sector productivo y, en segundo lugar, incluso, a modernizarlo. Siguiendo con el equipo de gobierno, María Milian, de Izquierda Unida. Y, bueno, un poco Javier ha explicado todas las cosas que se están haciendo. Es verdad que cuando pasó todo esto, pues, todos teníamos claro que había medidas urgentes que atender y otras que no eran tan urgentes, pero que íbamos a tener que seguir trabajando para, en función de cómo fuera evolucionando todo esto, pues, ir modificando, ¿no? Las ayudas o las acciones, o como es este caso que he hablado de, bueno, de todas las ayudas a las pymes, microempresas, a las empresas que han salido de 385.000 euros que iba a ir la modificación a pleno, pero, además de todo eso, se están haciendo actuaciones en casi todas las áreas, pues, para ir atendiendo las necesidades que ha creado este COVID-19, ¿no? Y que la situación social también es otra. Es verdad que lo más vistoso parece que solo es la hostelería, que, bueno, pues, que también se ha puesto muchísimo empeño y te puedo asegurar que cada instancia que ha llegado se ha estudiado individualizadamente para intentar favorecer que se pudieran ampliar esos veladores y, además, pues, hacer esa reducción fiscal, que creo que también es importante, aunque, como sé que aquí hay discrepancias, perdón, entre algunos grupos de si es suficiente o no, creo que también hay que buscar ese equilibrio de ver qué necesidades tenemos y que también hay que atender otras necesidades de otros servicios que también lo están pasando mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se está trabajando en conjunto muy bien. Lo estamos haciendo no solamente el equipo de gobierno, sino en esas comisiones de promoción económica donde ha habido muchas comisiones y donde se ha intentado llegar a acuerdos y participar todos los grupos y, además, mirar todas esas propuestas que había de todos e intentar, pues, combinarlas para que todo el mundo estuviéramos de acuerdo. Y en eso estamos trabajando no solamente en lo más vistoso, que parece que es esto, ¿no?, la hostelería, sino en otras áreas también del ayuntamiento. Y con la voz, ciudadanos. Hola, buenos días. Pues, bueno, yo, en primer lugar, me gustaría agradecer, pues, a todos los grupos políticos la manera de trabajar en cómo estamos realizando las cosas. Ayer se aprobó una modificación de créditos por valor de 385.000 euros que va destinado, pues, a autónomos, como bien ha comentado Javier, y a las microempresas. Hemos trabajado sobre ello, vuelvo a decir, todos los grupos políticos. Yo creo que lo veo de una manera positiva. Y después, bueno, otra de las cosas que están cantantes es el tema de veladores. Se habla mucho de lo que es el tema de bares, pero yo creo que igual favorece mucho el tema de comercio. Estamos hablando de la Avenida Aragón. O sea, yo creo que es un beneficio automáticamente para todos. Vuelvo a decir, me gusta la manera de trabajar. Tenemos que ir todos pensando, aportar ideas y trabajando y llegar a unificarlas. Nada más. Nacho Carbo, Partido Popular. Sí, Laura. Nosotros nos abstuvimos en este punto porque, si bien es cierto que, desde luego, estamos de acuerdo o ya nos parece bien que se rebaje la tasa, no puede ser de otra manera, estaríamos con esta baja de en torno a un 35% de lo que es la tasa que ya estaba establecida. Pero nosotros, en las propuestas que hicimos en su momento, en la correspondiente comisión, en las propuestas del Partido Popular, nosotros solicitábamos o creíamos que era oportuno que hubiera una exención total de esta tasa de ocupación de vía pública. Como así, lo han tenido bien varios ayuntamientos de lo que es el Bajo Aragón histórico. En estos momentos, hay que echar el resto para que nuestros empresarios, nuestros pequeños empresarios, tengan la mayor liquidez posible. Y una de las maneras, aparte de las ayudas directas, que luego hablaremos de los 350.000 euros en ayudas directas, una de las maneras es en tema de recaudación de ingresos. Y hablábamos ayer del carácter de ideología política. Es cierto que nosotros estamos siempre en pro de trabajar la presión fiscal. En este caso, la exención total no la pediríamos en una situación normal. En una situación normal sí que pediríamos que progresivamente, y buscando ese equilibrio que decía la señora Emilia, pues se vayan rebajando, vayamos a un final de ir rebajando impuestos. Pero esto es una cosa coyuntural. Estamos hablando de una situación de grave crisis y en la cual creemos que no es nada de locos que se proga una exención total. Decía ayer el señor alcalde que se había, de una manera, un argumento, que se había invertido 15.000 euros en la educación de la avenida Aragón. ¿Se lo decimos al señor Pone Terraza en la avenida Bartolomé Esteban? Claro, ese tipo de inversión está muy bien, está claro que también lo tienen que saber los ciudadanos, que esto no sale gratis, darle la avenida en otro carácter, pero que cada terraza, cada hostelero está en una situación distinta, en afluencias, en zona de la ciudad. Y entonces ese tipo de argumentos están bien, pero también hay que cogerlos con pinzas. Nosotros creemos que habría que haber sido más ambiciosos. En su momento en 2011 se bajó hasta un 10% la tasa de veladores para ayudar a los hosteleros a renovar su mobiliario. Si en estos momentos somos capaces de rebajarla al 35%, pues nosotros, claro, no veíamos argumento como grupo el apoyar, el dar una favor en este punto. Creemos que habría que haber sido más ambiciosos, que hay que aportar, hay que echar el resto y aportar liquidez a los hosteleros. Y lo que, por un lado, parece que se nos llena la boca de ayudarles, nosotros les estamos, ya veremos a ver cómo acaba, limitando el horario en terrazas y veladores, dicho sea de paso, sin haberlo tratado en comisiones. Eduardo Ríos, Partido Aragones. Sí, gracias, gracias Laura. Bueno, aquí parece o se quiere dar a entender que hay dos opiniones diferentes y se está en gobierno, no sé si se está ahora mismo en la oposición y yo creo que no es así. Por una parte, nuestro grupo, desde el primer momento, ha reconocido el trabajo que se está realizando para adecuar esta serie de espacios, como es el arreglo de la avenida y para facilitar a la gente sacar más terraza o sacar más sitio para poder hacerlo. De hecho, decir, la señora Emiliana ha dicho que parece que es lo más vistoso, no es que sea lo más vistoso, han sido los más perjudicados, tanto el comercio como la hostelería. Llevan dos meses que prácticamente no han abierto y yo creo que están en una situación muy preocupante. Si bien es cierto que nosotros, desde el Partido Aragonés, en un primer momento pedíamos la exención, también logramos entender que a la hora de regular una rebaja en el sentido que se ha hecho de hasta pagar solamente un 35%, lo veíamos razonable. Lo que sí que no vemos razonable es por qué no se podía alargar, como mínimo, durante todo el año. Y lo razonábamos de la siguiente manera. Cualquier empresario, cualquier establecimiento, pues tiene que realizar un estudio a ver si le va a ser más viable el poder ampliar. Tienen que hacer una serie de inversiones. Y a tres meses vista, pues bueno, yo creo que ninguno a tres meses vista el volver a contratar, contratar más gente para adecuar las terrazas. Yo creo que desde el Ayuntamiento hemos sido poco valientes, yendo también como otras poblaciones, ya no solo del Bajo Aragón. Hay poblaciones como el Ayuntamiento de Utrillas, que he visto en prensa, que ha tenido la exención durante el año 2020 y 2021. Bueno, yo creo que eso es una apuesta fuerte para la hostelería y para el comercio. Sí que he de reconocer, como he dicho anteriormente, que se ha sido ágil a la hora de adecuar espacios, pero yo creo que hemos de ser más valientes. Si miramos el presupuesto de la recaudación que hubo en el año 2019 en la tasa, al final creo que fueron menos de 40.000 euros. No sé si, Javier, si me puedes corregir. Rondando 40 y tantos mil euros. Al final, yo creo que en un presupuesto de 14 millones de euros, y viendo cómo está el presupuesto y que seguramente nos va a tocar hacer más modificaciones presupuestarias, yo creo que es un gasto del cual se puede evitar el Ayuntamiento, que es favorecer a la hostelería, es favorecer al comercio, es favorecer también a esos trabajadores que tiene el hostelero, es favorecer a esos distribuidores que sirven a esos hosteleros, y no solamente se cierra el círculo en la hostelería, yo creo que es realzar la economía local. Luego, a nivel de la modificación presupuestaria que hemos estado hablando, pues bueno, nosotros hemos votado a favor, sí que nos hubiera gustado, como dije ayer también en el Pleno, que la modificación, en vez de venir como modificación presupuestaria, hubiera sido ya modificada anteriormente en los presupuestos municipales, hubiéramos ahorrado esto, porque sí que quiero dejar claro que esto es una modificación. La gente, pues a todos mis compañeros y supongo que a todos, nos van preguntando que cuándo pueden empezar a coger y a presentar los papeles. Esto es un trámite que se tiene que hacer, tiene que estar un mes en exposición pública, las bases se han de publicar, y entiendo que hemos llegado un poco tarde. Más vale tarde que nunca, pero yo creo que las ayudas, cuando realmente se necesita en esa hora, y bueno, los hosteleros y los comerciantes, los autónomos, las pymes, yo creo que lo agradecerían ahora en vez de tener que esperar tanto tiempo. ¿Quién quiere contestar? Yo quiero decir alguna cosa, porque se ha hecho ilusión. No me refiero a lo de vistoso de la hostelería, me refiero a la calle, que ha habido mucho comentario de lo que se ha hecho en la Avenida Aragón o tal, porque es muy vistoso en la ocupación de la calle, pero que, como he dicho antes, se ha intentado, no solamente, es verdad que la avenida se ha hecho una modificación para que pudieran abrir, porque si no, desde luego, ya no se cumplían directamente los espacios, los espacios de seguridad, pero se ha hecho un estudio individualizado de cada solicitud que se ha mandado, quiero decir, el de la Bartolomé Esteban, no te preocupes, que si hay una solicitud, se habrá buscado la manera que puedan seguir ampliando y ocupando más espacio, sea poniendo lo que sea o ampliando el aparcamiento o tal. Tú me has dicho, Eduardo, tenemos 14 millones de euros de presupuesto, pero es que también hay que mirar todas las necesidades que hay, que también hay muchos servicios que tienen otras necesidades de gente que lo está pasando muy mal y que también hay que dar respuesta y al final, pues tendremos que buscar, como he dicho antes, ese equilibrio en poder repartir y hacer un reparto justo de todas las necesidades que hay y poder intentar llegar a cubrir el mayor número posible. Sí, nosotros nos hemos ofrecido desde un primer momento, incluso con todas las modificaciones presupuestarias que haya que hacer y el señor Baigorri lo sabe, que nosotros también tenemos un estudio de cosas que se pueden detraer del presupuesto municipal. Estamos de acuerdo de que tiene que haber en todos los sectores y en todos los departamentos, pero también estamos de acuerdo de que hay que mirar también las prioridades y las prioridades hoy por hoy son todas las circunstancias que nos han venido encima y entendemos que hay cosas en el presupuesto que no tienen cabida en la situación que hay ahora mismo y creemos que se pueden ir agilizando más modificaciones presupuestarias. Es que estamos a mitad de año todavía, que nos quedan cuantos meses por delante para que acabe el año y ver qué necesidades vamos a tener hasta el 31 de diciembre. Pues seguramente muchas y quizá diferentes y que también habrá que darles respuesta. Si me permitís, bueno, yo, Nacho Carbo ha dicho que la rebaja ha sido del 35%, yo no sé a dónde sale el número porque si es la tarifa trimestral, para el tercer trimestre son 48,53% por mesa. Yo he entendido que se cobra un 35% de la tasa de lo que era... Se lo he entendido mal, perdón. En respuesta, lo que dice ideológico, que creo que lo dice por mí, o sea, yo, el razonamiento que he dicho, lo dije en el pleno, lo he vuelto a decir ahora, es que para mí una reforma o una ayuda a un sector productivo, en este caso a la hostelería o cual sea, no es solamente un tema fiscal. Muchas veces se rehusa a un tema fiscal. O sea, para mí, actuaciones como lo que se ha hecho en la Avenida Aragón o que a mi juicio deberían ampliarse a otras zonas o la Plaza España, muchas veces tienen más impacto que la propia rebaja impositiva. Por eso decía yo que es que hay muchas veces que la gente considera que simplemente actuar solamente en rebajas impositivas. O sea, lo vuelvo a decir, o sea, a mi juicio, por ejemplo, veladores en zonas que a mi juicio serían prioritarias, como es el casco antiguo, pues allí habrá que ver incluso, yo no acabo de entender con velador, y eso es algo que tenemos que analizar, en el casco antiguo sea lo mismo que en la Plaza España o en la Avenida Aragón, porque son dos núcleos distintos de actividad. Y todos esos temas, no solamente en comercio, sino en otras zonas, pues habrá que irlos analizando y debatiendo. Como ha dicho antes de todas maneras, esto no es solamente un tema de impuestos, insisto, mañana a la una y media hay comisiones de promoción económica donde se va a tratar, por ejemplo, el tema de horarios. De todas maneras, señor Baigorri, yo le agradezco lo del tema de los horarios, porque claro, que primero salga en prensa y después se tenga que tratar en comisión, tampoco es muy lógico. Pero Eduardo, es que, a ver, lo de prensa tampoco tiene que ver, o sea, yo no entiendo cómo ha salido en prensa ni por qué ha salido en prensa. Pues yo le aseguro que no ha salido del parque de Aragonés. Bueno, muchas veces sale y otras veces no, o sale del mío o sale del de otros, pero bueno, no tiene que haber salido en prensa. A eso me refiero que yo me parece muy bien y se ha intentado trabajar y les hemos reconocido el trabajo que se está realizando y yo creo que nosotros nos hemos prestado a colaborar en todo lo posible. Lo que pasa es que sí que hay ciertas cosas que, por ejemplo, el estudio de la avenida Aragonés también se solicitó que nos pasara en el estudio cuando se dijo que se iba a hacer y justo hasta el momento que no se hizo la comisión no nos pasaron el estudio. Es que fue el mismo día que lo que ha habido Javier Javala. Pero si lo... El mismo día que lo ha habido Lo hicimos en portavoces. Muy bien, el mismo día que se acabó se presentó y estuvimos todos ahí todos los grupos políticos. Ese estudio lo solicitamos desde hacía unas comisiones, ¿no? Si no, yo se inventé. Nos estamos quedando sin tiempo porque los espectadores no entiendan horarios, lo que os habláis de horarios es una modificación de los horarios, un cambio. Pero que aún tiene que pasar por comisión. Los horarios se está cambiando. Es que no hay nada. Claro. Bueno, yo creo que o hay un periodista metido en el ayuntamiento, en el equipo de gobierno o algo al final que está basado. O se contradicen las cosas. Donde digo, 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 digo. Creo en la profesionalidad de los periodistas y entiendo que habrán tenido una parte a la cual no le hemos tenido los concejales de la posición en este caso. Pero no pasa nada. Si se va a tratar, que es lo suyo, pues bienvenido sea y ahí es donde tenemos que contrastar las diferentes opiniones. Señor Baigorri, el tema de la venida. Está claro que actuaciones ayudan también, pero en este momento las medidas coyunturales son las, creemos, nuestra postura desde nuestro punto de vista en tema fiscal son muy necesarias y ahora mismo esas exenciones en un corto plazo de tiempo pues lo que aportan es liquidez al empresario. No de manera estructural estamos de acuerdo en este tipo de medidas, pero sí en esta situación. ¿Alguien quiere contestar? No se acaba. ¿Acabamos ya? ¿Alguien quiere decir una última palabra? Simplemente que estamos en una situación excepcional y yo creo que hay que tomar medidas excepcionales en un estado normal, en una situación normal. Por eso nosotros solicitamos medidas excepcionales aún agradeciendo todo lo que se hace, pero bueno, solicitando que haya ayudas que no se suelen hacer en otros momentos normales. Porque aquí lo dejamos. Muy bien. Nos quedamos sin tiempo aquí y lo dejamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.